¡Hola chicos, chicas! Hoy vamos a contaros las sorpresas de Elmer. Elmer, el elefante multicolor, había salido a dar un paseo y mientras caminaba iba canturreando. ¡Tralarararí! ¡Tralararará! ¡Qué mañana más preciosa! ¡Tralararará! ¡Tralarararí! Hoy puedo hacer cualquier cosa. ¿A que no puedes estirar casi? Le dijo la jirafa a Elmer, estirando el cuello. ¡Yo sí, yo sí! Exclamó la flor. ¡Tira de mí, mariposa! Yo también me estiro, observa, dijo la serpiente. ¡Claro que puedo! Dijo Elmer riendo. ¡Mmm! 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 Dijo el cocodrilo con la boca llena. ¡No se habla! Le riñó Elmer. Digo que tú no puedes esconder nada en la boca, como por ejemplo, amigos que juegan al escondite. Farfulló el cocodrilo y abrió su enorme boca. ¡Claro que sí! Yo puedo esconder agua en mi trompa, respondió Elmer. ¡Pero no puedes batir las alas y volar! Dijo un pájaro. ¡Sí, como nosotras apuntaron las mariposas! ¡Ya! ¡Pero puedo batir las orejas y hacer que vuelen otras cosas! ¡Ten cuidado, Elmer! Se quejaron los escarabajos. ¡A que no puedes colgarte así de un árbol! Le retaron los monos. ¡Mira cómo se mueve! ¡Sí que puedo! Contestó Elmer. ¡Me puedo colgar con la trompa! ¡Cuidado, que vas a romper el árbol! ¡Hay una cosa que tú puedes hacer y los demás no! Dijo el leopardo. ¡Tú puedes cambiar tus colores! ¡Yo no puedo cambiar mis manchas! ¡Ni yo mis rayas! Suspiró la cebra. ¡Sí que podéis, si lo intentáis! Respondió Elmer. ¡Lo veis! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! 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 Gracias.